¿Por qué no lo mato? O sea, en vez de matarlo ya está, ¿sabes? ¡Oye! Pobrecillo, ¿sabes? ¡Oh! Casi me salía Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos aquí en el servidor de CubeCraft de vuelta Y en este video les vengo a explicar, como ya vieron en el título ¿Cuándo será el día en el cual ustedes podrán conocer mi cara? Así que nada, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Tengo dos clases de noticias que darles Una buena y una mala ¿Cuál quieren primero? La buena, ah bueno, qué bueno La buena es que yo hace como, ¿qué será? Unos, una semana yo creo que ya tengo Que me compré una cámara web O sea, una webcam de las, esas que pones arriba de la pantalla Bueno ya, no sé por qué estoy explicando eso Pero bueno, me compré y ustedes ya lo sabrán Bueno, los que ya me ven por directo Y los que, de hecho los que me vieron por Twitter Los que me siguen por Twitter Los sabrán desde hace, uff, uff Bastante tiempo, ¿sabes? Entonces, lo que les quería decir Es que esa webcam En principio me la compré para hacer Videos con estilo de web De keyboard cam Y cosas así, ¿sabes? Más que para hacer 2.0 y todo ese rollo Entonces Tengo planeado, planeado pues hacer de ese tipo de videos Pero no tengo tan planeado hacer 2.0 Como ya, por favor Enséñanos tu cara Quiero ver cómo eres Quiero ver si eres gordo, flaco Guapo, atractivo, feo, horrible Pues Soy feo Y guapo a la vez Ah, cañón ¿Cómo está eso, cubo? Creo que me vienen muchas personas por todo A ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a que elmer, ¿no? Que hay mucha gente por aquí Listo Ok Ok Esta agua me está poniendo un poco nervioso Así que Me la voy a quitar Madre mía, el otro vato que me sigue Es tan arnia, ¿sabes? Si yo me voy a arnia El vato me sigue A ver, tú Compi, crack Ala, ala Ala, ala, ala A ver, me viene otro Me viene otro ¿Por qué que no lo veo? Ok, ok El vato pasó de mí Perfecto Ah, mira una espadita Esto, esto y esto Y esto Perfecto Estupendo Ahora sí Lo que les quería decir era eso Y otra cosa es que yo Ya quiero que vean cómo soy Sí, sí O sea, yo Ustedes van a decir No, cómo No es cierto No quieres Porque no nos enseñes cómo eres Pobrecillo se cayó Eh Y sí, de hecho Yo Como les he dicho En muchos directos Yo nunca he sido Estoy corriendo para explicarles las cosas ¿Sabes? Porque si empiezo a pelear Otro team En serio O sea, es neta otro team No te lo puedo creer No te lo puedo Fucking creer What the fuck Ni que estuviera en la 1.0 No sé cómo se llama 1.12 creo que se llama Eh Para que hubiese tantos teams Pero bueno Pero bueno compañeros Eh Lo que les decía Era eso Que Yo nunca he sido una persona De que Ah, sí Vamos a tomarnos una foto Y vamos a recordar este momento Para toda la vida Yo nunca he sido de cámaras La última foto que me tomé Fue hace aproximadamente Un mes O sea Cómo eres raro Porque estamos en 2018 Y quién sabe qué tanto Ese vato se cayó Madre mía compañero Se nota el nivel Se nota el nivelazo Compañera Y bueno Yo nunca he sido de tomarme fotos Porque me dicen mis amigos Vamos a tomarnos una foto Bueno Está bien Y así Y de hecho cuando era pequeño En los cumpleaños y así Mis tías decían Ah sí, vamos a Grabar todo el cumpleaños De mis De mis De Pues El cumpleaños Para que se recuerde el momento Y cosas así Entonces Yo siempre me ocultaba De las cámaras O sea Era muy Ridículo eso Yo sé Pero Yo era feliz Y si yo era feliz Todo está bien Todo está correcto Y yo A ver Este vato ya me está hartando Tú eres el que estabas con el team ¿No? Madre mía No se me hace que tú no What the fuck Lol Pues lol Como les decía Yo nunca he sido de cámaras Y por eso mismo No estoy acostumbrado A que yo haga 2.0 O así Porque otra cosa es que Hubiese nacido Ah sí, vamos a tomar las fotos Sí, sí Uh, sí Uh, video Y vamos a subirlo a YouTube Y sí, sí Vamos a hacer un video En vivo En 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 Facebook No, no Neta Neta que no Pero Otra cosa Buena Que les puedo decir Es que ya empecé a practicar El día de Hace dos días Hice un video O sea Hice un video Que obviamente no voy a subir Pero es A fin de cuentas Es un video De práctica Para que Poco a poco Le vaya agarrando El rollito A la webcam Y todo el rollito Porque Es complicado Parece que Madre Ya Como Por favor Parece que No es complicado Pero la neta Sí Porque Tienes que mirar Fijamente a un lente Y como que no ponerte Nervios Bueno Son cosas mías Son cosas mías Y A lo que viene Este video Cuando Cuando Vas a hacerlo Poco a poco Me estoy animando más O sea Eso no se los voy a negar Poco a poco Me estoy animando más Yo sé Que no soy el hombre Más guapo De todo el mundo Pero pues Yo no me considero Un hombre Guapísimo Voy a hacer un directo Para que todos Se suscriban Por mi No sé Poco de eso Entonces 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 Se los aseguro Para antes de los De llegar a los 100 mil Suscriptores Ahorita mismo Estamos subiendo Rapidísimo Espero y no arrepentirme De esto Pero O sea Neta Neta Si no lo hago Antes de los 100 mil Suscriptores Se Desuscriben Dejan Dislike Dejan Todo lo que quieran Porque También otra cosa Que les quiero decir No es que Yo no voy a poner Dinero por encima Así de que No Pues cómpreme Una webcam Y ya Voy a hacer Un 2.0 Pues no sabes O sea Hay muchas ganancias O sea He ganado Lo suficiente Como para ganar Comprar una webcam Y ¿Por qué no lo mato? O sea En vez de matarlo Y ya está Sabes Oye Pobrecillo Sabes Casi me salía No manches Casi me salía Entonces eso Antes de los 100 mil Aproximadamente Yo quiero Pensar Eso Es un aproximado No me vayan a salir Con que Ah cubo Dijiste que Es un aproximado De que Más o menos Como los 80 Acá Es cuando Voy a enseñarla Puede ser que no Puede ser que sí Tal vez Tal vez no Tal vez sí Espero y que ya En los directos No me pregunten Tanto ¿Cómo y pa' cuándo La cara? ¿Y pa' cuándo La cara? ¿Cómo? Estás haciendo un mousecam Solamente mueve La cámara hacia arriba Pues no sabes Pues no Lo que les decía Eh Que no voy a salir así Con que Ah cubo Pa' cuándo El 2.0 Hijo de tu Madre que no eres Suscriptor Como para haber visto Este video Literal Cuando pongan eso Voy a poner un comando Que se llama Exclamación cara Para que se los lleve A este video Y se pongan a verlo Porque Porque pues sí sabes A lo mejor Eres nuevo Y pues O sea A lo mejor Llegaste a este video Por eso What? Oye Este vato es La polla Con cebolla Lol Te amo Te amo Lol Tío Lol Se me hace que el vato Es súper bueno Porque solamente Los que son acá Súper buenísimos Son los que te dan P X Jijizing Jijing compañero Jijing Hace muchísimo Que no me tocaba jugar En este mapa Lol Amo a jugar Amo a divertirme Un ratito Y pues eso chicos Decirles que ya estoy Practicando con la webcam Poco a poco estoy Pidiéndole el gusto Y de hecho De hecho le estoy Perdiendo No, no Pérate Poco a poco le estoy Perdiendo la pena Y le estoy agarrando Más el gusto Porque Es diferente Es diferente, por ejemplo, si hago un video 2.0 Que vean mis reacciones Por ejemplo, si me sale un Supermongual del carajo O si, por ejemplo, yo que sé Me mantan de una manera muy absurda O sea, que me queda ahí, o sea, es muy diferente Quedaría los videos muchísimo mejores Pero pues, al tiempo, al tiempo ¿Sabes? Poco a poco Próximamente se van a venir videos De moscan, de webcan Que diga, de keyboardcan De retos de no poder usar Yo que sé, el mouse Acá en ese reto estaría bastante loco Y cosas así, o sea, para eso Compré la webcam, y pues para eso la vamos a usar Pero debido a que muchos me han dicho Ya tienes la webcam, ya puedes Hacer 2.0, pues sí Ya puedes hacer 2.0, y bueno, lo que les decía Era que, no voy a poner Dinero por encima de que, ah sí Donenme para comprarme una webcam Pues no, ya tenía Mis ahorros, si quiero Invertir en el canal, se puede hacer Porque, ¿sabes? O sea, no necesito Tener acá una supercomputadora De la NASA, para poder poner Una webcam, o sea, no, o sea No, 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 no se necesita O, pa, ah mira, aquí está Padillo, what the fuck What the fuck is that shit, bro O sea, ¿a ti te encuentro en todos lados O qué? Y pues eso, lo que les decía, no se necesita tener una supercomputadora Para la, de la NASA, para poder poner una webcam ¿Por qué? ¿Por qué no? O sea, simplemente La pones, y ya está O sea, hasta O sea, con el mugre celular O sea, el chiste es de que Si quieres, puedes No tienes que poner ninguna excusa De que, ah O sea, yo La excusa que pongo En sí Es de que Nunca he sido De cámaras Algunos de ustedes me comprenderán Muchos de ustedes no Porque, pues, son Más pequeños que yo Entonces, a ver, men ¿Cómo te explico que estoy aquí abajo? Y los que están aquí abajo Siempre ganan Es neta, eh Si estás acá abajo Siempre ganas Y ahora será cuando me matan, ¿no? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Ah, cañón! Me acabo de dar cuenta De que no he quitado los shaders O sea, estoy tan metido en la plática Que los shaders Es como que Se me pasaron al segundo plano Pero bueno Yo sé que a ustedes les gusta Que lo juegue con shaders Así que Aunque no tuviera Pues igual lo iban a apoyar, ¿sabes? Porque es un video De cuándo mostraré mi cara Pues obviamente va a llegar mucha gente Y va a decir ¡Oh, genial! Ahora sé cuándo será Y pues nada También agradecerles a los nuevos suscriptores Que si no eres suscriptor Te invito a suscribirte A mi canal Si no sabes quién soy Soy un subnormal Que juega Minecraft Sí, sí Subnormal Que juega Minecraft Y sabe hacer Bueno, no sabe hacer Ok, basta de tonterías Y vamos a ganar Esta partida Ok ¿O no? Ok Sí, ¿verdad? Sí Sí, señor cubo Sí, sí, Simón Y Madre mía Que me llegó un correo Ahí está Madre, ahí está Ok, ok, ok Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y Vamos a tranquilizar Ok Ok ¿O no? Ok Ay, la, 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 la Que me caigo Que me caigo el chaval Que me caigo y me reviento los pies Papu Y bueno, vamos a ver si ganamos esta partida Ya después de tanto que les expliqué No sé qué más decirles O sea, seguramente cuando termine el video Les Voy a pensar otras muchísimas cosas más Que les Que les hubiese querido decir Pero pues es lo que tiene, ¿sabes? No No entrené lo que Lo que No hice un guión Digamos No hice ningún tipo de ese Así Pues para preparar el video O así Simplemente me puse a grabar Puse el tema de la Cuando mostraré mi cara Y ya está Así de fácil Y así de sencillo Y obviamente También recordarles Que esto se me ha olvidado muchísimo tiempo Pero también recordarles Voy a ir para el medio mejor Bueno, ese vato lo quiero tirar Pero no tengo No tengo flechas ni nada Que este viernes No sé qué fecha será Pero ahorita Ahorita me fijo en la En el número de la fecha, ¿va? Este viernes Va a ser un especial 12 horas Oh my god Cubo, ¿neta? ¿Vas a ser un 12 horas? Pues sí De hecho Ese especial 12 horas Lo tenía planeado hacer Desde los 50k Pero se me ha ido olvidando O sea, neta O sea, es como que Cubo, ¿estás subnormal o qué? Pues sí, soy así Yo soy especial Eh Ok, este vato me viene Me viene por Un ladito Y le reviento La carita Ok No sé qué dije No sé qué dije Pero bueno También estoy con una alternativa O sea, hoy no estoy con la misma cuenta Que la vez pasada Ni nada del estilo Oye, esta chica de aquí Se hace que es muy mala ¿Cómo le hago? ¿Eres la última? No, te va a faltar mucho Si no, te iba a trolear Rapiña 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 Eh, eh, eh Rapiña Rapiña La Ah, 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 ah A ver, da miedo A ver, da miedo Que te da miedo Rectearme, ¿verdad? Es que yo soy el más crack de aquí Es que a mí Me agarran por la espalda Y yo me volteo Y lo requiteo Ah, eso rimó No tiene nada que ver, ¿sabes? Pero, pues, rimó Y si rima es chido Y si no rima o no es chido Así que Algún día voy a hacer un directo Rimando todo, ¿sabes? Un directo rapeando a la fregada A ver, vamos a ver Uh, manzanita Pa' mí Pa' mí Pa' mi body Y pa' mi cuerpo Este es el vato que me vino Y que después se arrepintió No, ¿verdad? El otro tenía una cara más diferente Vamos a irnos pa' acá Espera y no me venga por la espalda En este preciso momento Porque me voy a enojar Me voy a enojar Y si me enojo Te voy a adelantar Ok No te pongas a hacer brildy Oye, este vato ¿Qué se cree? Pum Pum Vamos a ver qué hace Vamos a ver qué hace Se pone nervioso Se pone nervioso Miremos a la presa La presa No sabe qué hacer Trata de hacer cualquier cosita Se pone a hacer shift Piensa que no lo veo Ala, ¿cuánta vida regeneró? Lol Lol, tío, lol A ver, vamos a hacer esto por acá ¿Para qué me pones bloques por ahí? Si igual puedo rodear esos bloques A ver, primero te caes Oye, este vato ya duró más de lo que creí ¿Sabes? Vamos a tirarte ya Porque andas un poco Un poco loco, ¿sabes? Un poco Mira, el vato está allá Pero todavía faltan cuatro Lol Todavía faltan tres personas Esta partida se ha extendido muchísimo Muchísimo Pero bueno Pero bueno Bueno Vamos a localizarle los que faltan Que uno está allá Otro No, ese de ahí El Oli Bueno, no creo que Mira, acá hay otro Y ¿Dónde está el otro? Se ve bien chido así como que Hola Hola ¿Dónde está el men? ¿Dónde está el men? ¿Dónde está el men? ¿Qué falta? El que me quiso hacer rapiña Y no le salió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí está uno Que el vato está explorando el mapa ¿Sabes? El vato anda de inspección Piensa que es un mapa de aventuras Pero no, este no es un mapa de aventuras Este es un mapa para reventar Este es mi mapa Este es mi castillo Y este es mi reino Mira, mira, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí estás Tú eras el que me querías matar ahorita A ver, déjame ver Déjame ver, déjame ver Déjame guacharte Déjame verte la carita hermosa A ver Déjame verte tu carita hermosa Déjame Uy, me caí ¿Ya me escuchó? ¿No me escuchó? Lol No tengo comida Bueno, vamos a comernos un panecito, va Un panecito por aquí Y otro panecito por allá Y... ¿Cómo le hago para que no me vea? Es que si tiene el pack de sonidos De cubo Vas a ver cuando le vaya Entonces esperemos Si no seas suscriptor Y si es suscriptor Me va a ver por la espalda Y vas a ver que le estoy viendo Y así, pero... Madre mía Si es suscriptor Tiene mi pack de sonidos A huevo que sí ¿Verdad? ¿Cómo te llamas? No tengo ni idea Pero espero y seas una persona feliz Realizada Y así porque... Pensé que eras padillo Hijo de tu madre Te iba a reventar la vida No GG Ok Eh... Tenía manzanas de oro Sí, ¿verdad? Ok Perfecto Estupendo Y maravilloso Ay, hay un casco ahí Que me lo digan No No, no, no No, 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 no No ¿Dónde me disparó? ¿De dónde? ¡No! Ah Ok Yo hice rapiña Está bien Está bien, está bien No hay problema ¿Cuánto tiempo llevo grabación? 20 minutos A la What the fuck Lol Lol Vamos a acabar aquí Porque no puedo subir un video tan largo Porque me dura muchísimo subiendo el video Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si tienen alguna pregunta que hacerme Me lo pueden dejar por los comentarios Y en dado caso Que existan muchísimas preguntas Diferentes Obviamente No es la misma pregunta de toda la vida A ver Se los resumo Aproximadamente O sea Se los aseguro Así Antes de los 100,000 Suscriptores Voy a hacer un Un 2.0 Van a conocer mi cara Aunque muchos de ustedes ya más o menos saben cómo soy Por algún directo Que más o menos he mostrado la mitad de mi cara O sea No toda Pero Más o menos O sea Asegurado Antes de los 100,000 Y aproximadamente Yo calculo que para los 80k Dependiendo de cómo me sienta Lo voy a hacer O no lo voy a hacer Así que nada chicos Muchas gracias por el apoyo que me están brindando A día de hoy Si eres nuevo Te invito a suscribirte Ya que estoy subiendo dos videos Diarios O sea Dos videos Diarios Madre mía Cubo Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos hasta el siguiente video Un gran saludo Hasta luego